Ellos ocupan nuevamente los espacios que por naturaleza les corresponde. Reverdecen los bosques, el cielo luce más azul, los paisajes más impetuosos que nunca, y los ecosistemas retoman su equilibrio. El canto de las aves advierte que ha regresado la vida. Faltamos nosotros, y pronto estaremos de vuelta ocupando el espacio que nos merecemos, estaremos de regreso más solidarios, más respetuosos, más agradecidos, más fuertes y en sintonía con la Madre Tierra. Celebremos que todos somos parte del planeta. 22 de abril, Día de la Tierra